Para hablar sobre la crisis actual en Honduras, estamos aquí en las oficinas del Partido Libre con el expresidente y dirigente de Libre, Manuel Zelaya. Muchísimas gracias por recibirnos, señor presidente. Hay poca cobertura a nivel internacional de lo que está pasando ahora en Honduras con estas movilizaciones. Ya llevan meses. ¿Cuál es su balance de esta etapa de lucha aquí en Honduras? ¿Y qué posibilidades ve usted de hacer un cambio verdadero? Bueno, hay que ver de dónde venimos, qué es lo que estamos sufriendo y cuáles son las demandas y las expectativas a corto, mediano y largo plazo. Yo considero que aquí hubo la ruptura del orden democrático hace 10 años. Se rompió la constitución de la República. Y en vez de restaurar el pacto social, en vez de buscar los puntos de coincidencia entre los sectores en pugna, nos ha impuesto una idea única y una forma única, tiránica, dictatorial de administrar violentamente el país. Esto ha creado más migrantes, más pobreza, mayor corrupción, mayor saqueo, incremento del narcotráfico porque simplemente hay un dicho popular que dice, río revuelto, ganancia de pescadores. Y estamos frente a una realidad. El sistema económico global de las transnacionales lo que nos genera es privatizaciones, imposiciones del fondo monetario y más pobreza. Entonces, no hay oportunidades para el pueblo, la gente en sí huye, no es que emigra, huye de la falta de oportunidades y de la miseria en que vive en nuestros países. Si eso te refiere, podría ampliarte un poco más, el sistema de producción está caído, el sistema económico no funciona, no da respuesta. Hay falta de confianza y pérdida total de la credibilidad en el sistema de derecho. Y los problemas sociales hoy son más grandes que en cualquier momento de la historia. Esta es una situación que viene deteriorándose desde el golpe de Estado, la falta de institucionalidad y de Estado de Derecho en el país. ¿Por qué en este momento, con este tema de la privatización de la salud y también de la educación, ¿por qué se detonó la crisis ahora? Bueno, la crisis ha ido a un momento. Ahora, inclusive, los últimos detonantes son el hecho de que un fiscal de los Estados Unidos, a pedido Berman, ha denunciado que aquí funciona una red de corrupción en narcotráfico que se dirige desde el Estado mismo. Eso crea una mayor destrucción de todo tipo de confianza en que pueden haber soluciones dentro de un Estado que ya no responde ante los intereses populares, sino a los intereses de élites, de grupos organizados criminales y a los intereses en particulares. Este país está totalmente privatizado. Están privatizadas las carreteras, los puertos, los aeropuertos. El incremento de privatizaciones está absolutamente en toda la economía. Está privatizado el dinero, los bancos, el sistema financiero, el capital, los intereses, podría llamarlo esenciales del pueblo, como es el sistema democrático, está privatizado porque no existe. Aquí no hay democracia, hay golpes de Estado, hay fraudes electorales. Entonces, se han robado y han capturado lo que es un derecho del pueblo a la soberanía popular. Ahora lo tiene una pequeña oligarquía, incluyendo transnacionales norteamericanas y europeas que manejan como títeres, con sus diferentes lazos, manejan a políticos que se prestan a estos altísimos niveles de degradación del Estado hondureño. Entonces, hay un incremento de la crisis en todos los campos. Necesitamos golpear a la democracia. Este nivel de privatización que no solo pasa en Honduras, ¿cómo ha impactado a la vida cotidiana para llegar a este nivel, a tal grado de hartazgo de salir a las calles frente a la represión? Es que el problema no es en sí la iniciativa privada. Yo considero que la iniciativa privada, o sea, la creatividad, la fuerza productiva del sector privado, como dice Carlos Marx, la revolución burguesa es la revolución más grande que haya tenido conocimiento la humanidad. El problema es cuando se le deja al interés particular, al interés suyo, como un inversionista que lo que anda buscando es hacer dinero, cuando se le deja la dirección del Estado o la dirección de la economía del mundo. La dirección. Si usted deposita en Wall Street el mundo, el planeta, la tierra, los negocios, todas las actividades, y se olvida de la democracia, y se olvida de los derechos de los contrarios, se olvida de los que podemos tener voz si se nos niega. Entonces, ¿qué forma? Gobiernos totalitarios, sistemas excluyentes y inmensos niveles de explotación que deterioran el ambiente y deterioran a la misma humanidad. Entonces, el problema es de raíz, el problema es de esencia, la globalización de la economía dirigida a través de un sistema hegemónico que produce altísimos niveles de dependencia en nuestra sociedad, que cada vez nos hace más sujetos a los vaivenes simplemente de los círculos de especulación del capital, tiene de rodillas a pequeños pueblos como nuestro, Centroamérica, a pequeñas economías como la de Honduras, que hoy está totalmente destruida. Y si a eso le suman, que nos imponen una dictadura, nos imponen fraudes y nos dan golpes de Estado, entonces tenés una sociedad en permanente, decrépita, en permanente deterioro. Ahora en las calles, bueno, desde la reelección incluso, la demanda es fuera jo. ¿Esto resuelve la situación? ¿Cómo se enfrenta a un monstruo como nos ha descrito? Bueno, yo creo que la evolución humana ha tenido diferentes etapas y estamos en una de las etapas superiores. Los principales pensadores, los principales analistas de la historia en los últimos 200 años han dicho que si continúa la evolución desenfrenada del capital, de los intereses del dinero, manejado a través de grandes potencias como Estados Unidos o como Europa, si continúa eso, el efecto, ya lo dice Piquete, el francés, ya lo dice Marx, el alemán, ya lo dicen todos los analistas, será de mayor desigualdad, mayor pobreza, mayor niveles de corrupción, porque la corrupción es un subproducto del sistema económico. A mayor capitalismo, mayor corrupción, porque la corrupción es la sangre del capitalismo. ¿Quiere eliminar la corrupción? Elimine el capitalismo. Y no estoy diciendo yo que es que en los otros sistemas no hay corrupción. Lo que le estoy diciendo es que aquí capturan mil corruptos y los otros mil honestos que vienen a los tres meses son más corruptos que los que se fueron. Entonces el problema está en las raíces y en las bases de la correlación de fuerzas de la democracia que se ha perdido por las imposiciones, por el uso de las fuerzas y el uso militar. Y además la solución está en la transparencia, que solo se puede lograr a través del proceso de participación de la soberanía popular. Entre más gente participa, entre más pueblo tiene capacidad de heredar sus facultades, sus derechos, o sea, las nuevas generaciones luchando específicamente porque de él emanen los poderes y emanen la transparencia que es el pueblo, en esa medida nosotros podemos enfrentar este problema. Pero si usted me dice que es la élite, que es la élite intelectual o inteligente o empresarial o económica o política o siquiera religiosa, la que va a resolver el problema de la sociedad, le digo que no. La única manera son los procesos de cambio que se generan de la masa porque esos son obligatoriamente transparentes. Siempre se nos ha querido aplastar, ni siquiera darnos opinión en este sistema. Entonces nosotros somos demócratas, nosotros queremos participar y hacerlo pacíficamente. No usamos árboles, si usamos protesta, si hacemos actos de insurrección pacífica, no violenta, activa. Si lo hacemos, porque tenemos que defendernos. Pero es de la salida, democracia, es la salida. Desde el golpe de Estado o incluso antes, el pequeño país de Honduras ha enfrentado y resistido contra algunas de las formas más extremas del capitalismo. Autártica, le diría yo, autártica. Se creen autónoma, se creen dominante, ideas hegemónicas, ideas dominantes. O sea, si tú aquí te opones al sistema, entonces dice que estás trayendo ideologías extrañas. Porque quiere que solo haya un sistema. O sea, niegan la historia. Si la historia solo se desarrolla con el proceso dialéctico, con el proceso de que cada quien tiene una opinión y puede ser diferente. Y entre tu opinión diferente y la mía, encontramos el camino de la verdad y el camino de la libertad y el camino de la justicia. Honduras es el país más pobre de América Latina. Imagínate. Óyeme, a tres horas de la Florida, a tres horas de Houston, a tres horas de Nueva Orleans, a una hora y quince minutos de México, una potencia como México. Y no poder desarrollarnos solo la incapacidad de quienes no gobiernan, que doblan la espina dorsal por los intereses particulares frente a intereses extranjeros y de potencias extranjeros. Vamos a platicar sobre esto, sobre lo que usted ha dicho varias veces, la injerencia de la embajada del gobierno de los Estados Unidos en esta historia. Ellos tienen injerencia porque aquí agachan la cabeza. Si no, no tuvieran injerencia. Tú me decías la injerencia norteamericana. Mira, yo ya fui presidente. A mí el embajador de Estados Unidos me trajo una lista. Aquí se ponen trece ministros. Diez y tres. Tres. Me trajo nueve. Digo, presidente. Aquí le recomiendo nueve ministros. A mí me dejaba, fíjate bien qué es lo que me dejaba a mí. Cultura, deporte, música, arte. Claro, él ponía seguridad, economía. Todos los puntos básicos. Aquí la embajada es la que recomienda. ¿Y qué recomienda? A gente de ellos. A gente que está comprometido con ellos. Y detrás de la recomendación está la amenaza. Porque tiene... Bueno, Estados Unidos tiene una manera muy elevada de hablar públicamente. Por abajo actúan de la manera más despótica. Despótica que te puedas imaginar. Pero públicamente es un lenguaje muy elevado. En ese sentido, el embajador me dijo, presidente, quisiera que cuando llegara a su casa, usted mirara este sobre. Ahí le doy una recomendación. El paper, como le dicen, el papel no tiene de emprete. Tiene embajada. No, solo nombre. Y el par de cada secretaría decía, secretaría de Estado en el despacho de defensa. Entonces me daba un, dos, tres nombres. O sea, que yo escogiera en tres nombres. Demócrata. Muy, muy, muy amplio. Me permitía escoger en tres. De gente que ellos la tienen reclutada en la embajada. Entonces, yo no atendí. No me volvió a decir. Una vez me preguntó. Presidente, ¿hay algún comentario sobre la nota que le di? No hay ningún comentario embajador. Nunca me voy a volver a recordar. Porque yo entiendo que la tradición, antes de que llegara tu servidor, es que la embajada le da el visto bueno a los ministros, a los secretarios de Estado que tú nombras. Cuando yo me acerqué a Hugo Chávez, comandante de la Revolución Bolivariana, por una unidad latinoamericana para traer petróleo, para traer beneficios que podíamos conseguir con el presidente Lula de Brasil, por ejemplo. Que Lula nos aprobó 500 millones de dólares. Oigan, en el primer año, cuando Estados Unidos nos da 30 al año. 30 millones contra 500. Lula, a través del Banco de Desarrollo de Brasil, para hacer proyectos. Y no pudimos hacer uno solo porque vino un golpe de Estado. Del dinero de Hugo Chávez Frías de Venezuela. No pudimos gastar un solo dólar porque vino el golpe de Estado. Entonces, claro, la embajada ejerce una influencia devastadora. Manejan los medios de comunicación, manejan los círculos de poder. Parte de las iglesias se rinden ante su influencia y ante su poder. Los políticos les piden permiso para actuar. Defensa, seguridad, la maneja el Comando Sur. La economía, la maneja el Fondo Monetario Internacional. La economía, la manejan también los otros que operan como quintas columnas, que son empresarios que están asociados con otras nacionales. Entonces, ¿qué es lo que maneja el presidente? El bono 10.000 para darle a algunos sectores empobrecidos. Y de ahí todo. Seguridad, economía, producción. Y ahora manejan la justicia también. Porque ahora la OEA, que tiene un departamento, que identifica, dice, captúreme ese corrupto y este no. Captúreme aquel y este no. Entonces, claro, tú ves, entonces, ¿qué tiene que hacer este país? La OEA por medio del... De la Masi. De la Masi. La justicia selectiva. Es selectiva. Entonces, ¿a qué me refiero? Y le voy a decir algo más, porque tampoco soy, voy a ser injusto ni ingenuo. Bueno, en materia de justicia, lo que ha hecho la Masi es lo único que se ha hecho en un siglo. También tengo que decirlo. Tengo que decirlo. Aunque sea una justicia selectiva, es lo poco, lo único, lo pequeñito que se ha hecho en un siglo. Imagínate qué situación la de un país que tiene que recurrir a fuerzas externas para que hagan la justicia, para que manejen la economía, para que manejen la defensa y para que manejen la política. Pero te pongo la situación del país, porque si dice la Constitución, que somos independientes, que somos soberanos, que este es un país que se ha creado como un Estado-Nación, y al final cuando tú llegas, que a mí me tocó llegar a la presidencia, lo que descubrí es que no somos ni colonia, sino que somos una sociedad sometida a través de la dependencia y a través de un sistema económico que cada vez nos empobrece más y que cada vez nos hace más, pues diría con una palabra muy fuerte, más indignos, más miserables, más lacayo, lacayo, más serviles. ¿Por qué? Eso es lo que pasa. Primero partamos del sistema democrático, logremos independencia, logremos autosuficiencia. Mire, este país lo que ocupa es producir, producir, simplemente. Si producimos va a haber generación de riqueza que se puede distribuir equitativamente. Si producimos va a haber empleo, si producimos se puede generar autosuficiencia alimentaria, autosuficiencia, pero aquí todos son importaciones. Voy a hacer un paso atrás porque no puedo dejar de pasar la oportunidad de preguntarlo después. Este retrato privilegiado que nos ha dado del poder tras las bambalinas en un país como Honduras, ¿usted ve el golpe como un castigo por el intento de romper ese molde? Más que un castigo, porque sí, fui expulsado, fui secuestrado, fui humillado, fui golpeado duramente, tuve que salir del país, expulsado dos años. Hay, claro que hay un efecto muy duro, es trágico, pues hay muertos, hay asesinados, hay personas que mueren en la calle, un golpe es una tragedia, pero ese no es el objetivo del golpe. El que va a cometer un crimen tiene un beneficio, ese es el objetivo. Le voy a dar una máxima del derecho penal, aquel que se beneficia del crimen es el principal sospechoso. ¿Y quién se benefició del crimen del golpe? Las grandes transnacionales porque sacaron el petróleo de Venezuela, quedaron ellos con sus monopolios. Los grandes bancos porque sacaron el dinero del ALBA, el dinero de Lula, que venía de Brasil, porque quedaron ellos con sus oligopolios. ¿Quiénes se benefician? Los Estados Unidos, que pudo entonces afincar sus intereses sobre Honduras, porque un país dividido, un país que destruyó su clase política y convirtió su clase política en una mafia política que da golpes y que da fraude, entonces Estados Unidos entró con mayor ascendencia. Hoy los Estados Unidos aquí controlan el 90% del país. ¿En qué sentido controlan el 90%? La economía a través del Fondo Monetario Internacional. Las recetas del Fondo Monetario favorecen a las grandes transnacionales, favorecen a las empresas asociadas con esas grandes transnacionales y todos sus colaterales. Cuando ellos devalúan la moneda, por ejemplo, una de mis grandes diferencias con los Estados Unidos y con el Fondo Monetario fue la devaluación de la moneda. Yo le dije yo no voy a devaluar la moneda porque no hay condiciones para devaluar la moneda. Sin embargo, la devaluación para favorecer las transnacionales era un mandato del Fondo Monetario. Las privatizaciones, la reducción de la masa salarial, por ejemplo. Hay que reducir la masa salarial para que sobren recursos para la inversión, por ejemplo. ¿Y qué es reducir la masa salarial? Bajar los salarios de los trabajadores. Y como no le puede bajar el salario, entonces devalúa la moneda que bajar el salario. Yo tuve grandes enfrentamientos por eso. Entonces me parece que esa forma de actuar, de manejar la economía, la seguridad, manejar el sistema político, grandes ONGs que manejan las iglesias, no todas, porque hay curas honradas y pastores honradas, grandes intereses de ONGs norteamericanas que se vuelven aquí internamente como defensoras de la libertad y de los derechos humanos, pero lo único que están es legitimando al Estado represivo y el Estado dictatorial y el Estado oligárquico, devaluar la moneda de un país. Es cuando no existen las condiciones para la devaluación. Es corrupción. Privatizar la educación, la salud para excluir a los pobres. Es corrupción. Un modelo que el dinero esté en manos del sector privado y que el pueblo no tiene acceso al dinero, no tiene acceso al crédito, no tiene acceso a mejorar sus condiciones y su capacidad productiva. Es corrupción. Entonces, creo que lo que tú me preguntas, la influencia que tienen los grandes bancos, las grandes transnacionales a través del gobierno de Estados Unidos y de Europa en nuestros países, nos empobrece. Mientras Europa y mientras Estados Unidos no rectifique su forma de ver los países pobres de América Latina, nos sigue destruyendo. Y cuando llega alguien que se les pone enfrente para buscar salidas, porque yo soy un demócrata y pacífico, y se les dice, mire, esta es una mejor opción para nosotros, entonces te sacan o te liquidan como Allende, o te expulsan o te dan un golpe de Estado o te hacen un fraude electoral. Entonces, no puede ser eso. No puede ser. Mientras nosotros no resolvamos ese problema de la dependencia, nosotros no podemos salir adelante. Seguirán los migrantes, seguirá la pobreza, seguirá la violencia. Si Honduras ha sido el ejemplo trágico de la intervención y de estas formas de capitalismo y dominación, ¿cuáles son las formas que se están ensayando ahora de resistencia? ¿Qué podemos aprender del proceso de lucha y qué hace falta? Yo no creo en las recetas. Yo creo que la verdad se construye. Como te decía hace poco, ahí fuera de cámara, no existe la verdad sin escuchar la opinión del contrario. Aquí es cuando se te quiere imponer una verdad desde Washington, desde Wall Street, bueno, o desde Londres, o donde sea en las capitales del mundo. Entonces se olvida que la única forma de construir civilización es conocer los diferentes actores que hay en un cierto modelo y en una cierta sociedad para encontrar los puntos en que coincidencia y que hay coincidencia y los otros en los que no hay para discutirlo. La verdad solo existe relativamente y temporalmente cuando podés encontrar esos puntos de coincidencia. ¿A qué es lo que me refiero en este sentido? Nosotros no consideramos un partido de izquierda y estamos en un proceso de construcción de lo que es lo más elevado del ser humano, que es la concepción social. Tú le puedes poner el logismo, socialismo, socialismo democrático. Ese es nuestro posicionamiento. Pero este socialismo democrático que nosotros pregonamos es un proceso de construcción. No decimos, este es el mandato y esto es lo que hay que hacer. No. Eso lo dice la derecha. Eso lo dice el fascismo. Eso lo dice las formas que nos imponen y nos quieren doblegar a través de un capitalismo global que lo único que está es destruyendo el planeta y la humanidad. Y aclaro también, la democracia no es solamente ir a votar por una foto de un señor que ponen ahí o de una señora. Eso no es democracia, es un ejercicio electoral. La democracia es la consulta permanente. A mí me sacaron porque supuestamente estaba haciendo una consulta que era totalmente legal. La democracia es la participación de las grandes mayores. Eso es lo que hace transparente. Eso es lo único que puede combatir la corrupción en forma permanente. No es un juez que mete a la cárcel a un corrupto y de ahí el político nombre un honesto y a los tres meses es corrupto. No es eso. Hay que darle participación a la democracia en forma directa y en forma certera. Ese es el camino. No hay otro camino para el siglo XXI. ¿Y cómo ve esta etapa con la plataforma en defensa de la salud y la educación? Bien, nosotros los apoyamos totalmente porque las causas del Partido Libre que nosotros estamos impulsando desde el golpe a la fecha son sociales. No hay nada más social que la política. La política es el verdadero símbolo de lo social porque además el reconocimiento que tiene el concepto del Estado sobre la política es para dirigir el Estado. Y sin dirigir el Estado no hay transformación. La transformación tiene que venir para Honduras y tiene que venir en forma concertada. Nosotros estamos trabajando por la unidad de la oposición sin pedir nada a cambio. Absolutamente nada más que el proyecto de transformación. Para eso existe lo que tú me dijiste, el fuera dictadura, fuera Juan Orlando para poder construir democracia en vista de que para él es un antónimo no acepta que exista la oposición y que exista la democracia. Desde afuera están diciendo que la solución es el enviar fondos, ayuda extranjera. Estados Unidos tiene, bueno, a veces dicen que sí, a veces no. Un barril sin fondo. Mira. Esa es la pregunta. Si esto realmente podría ser efectivo. Eso no resuelve el problema. No resuelve el problema. Mira. Este país tiene la suficiente capacidad de generar riqueza, de generar producción, de tener áreas en que puede ser autosuficiente, en energía, en alimento. Podríamos ser en esas áreas totalmente solventes. Sin embargo, nos han invadido las necesidades de otras sociedades que no son las que corresponden a nuestros niveles de desarrollo. ¿Qué ha pasado en 30 años? ¿Sabes para quién vienen los créditos ahora del Banco Mundial? Y del Pinto. Para los ricos. Ahora vienen créditos para la empresa privada. Créditos para que hagan grandes proyectos de extracción, de puertos, de carretera. Oye, ¿se olvidaron de los pobres? Esos organismos. ¿Cuál es el principal objetivo del Banco Mundial? Léelo. Así como el de Naciones Unidas es crear la paz. Nunca lo hacen. Por lo menos la Asamblea habla de la paz, pero el Consejo de Seguridad habla de la guerra todo el día. Así el Banco Mundial es un banco para combatir la pobreza. Y aquí ha crecido la cantidad de pobres y ha crecido la pobreza entre los pobres. Hoy los pobres son más miserables. Una sociedad que el 47% de su pueblo vive en estado de miseria con menos de un dólar al día o menos de dos dólares al día es una sociedad vergüenza para el mundo y vergüenza para el Banco Mundial que ha invertido aquí millones de millones de millones. Cuando me sacan a mí, estábamos entre mil millones y hoy estamos en doce mil, trece mil. Ni saben contarla porque ocultan datos. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir? Si han derrochado, si se han puesto al servicio de Honduras en forma ineficiente, en forma desproporcionada, sin medir las consecuencias. Mil millones de dólares por año. Eso es lo que ha estado recibiendo Honduras en los últimos diez años, del golpe a la fecha. ¿Y dónde está ese dinero? Más pobreza, más migración, más corrupción, más violencia, más narcotráfico, más crimen organizado. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir? Que te pueden dar el doble, veinte mil millones de dólares y va a ser peor la situación económica del país. Entonces, el problema de estos países no está en recibir una limona y meter la mano para pedir caridad al mundo. El problema es que no existe un pacto social entre los hondureños, entre el capital y el trabajo, entre los grupos de izquierda y los grupos de derecha, entre los sectores conservadores, fascistas, muchos de ellos, y los grupos sociales que están luchando por encontrar formas de sobrevivir en una sociedad que les niega absolutamente todo a sus hijos y que los jóvenes tienen que meterse en las maras y en las pandillas para poder sobrevivir en este mundo. Y ahí, entonces, en vez de poner reformatorio, en vez de poner centro para desintoxicar los de la droga, entonces crean escuadrones de la muerte con un plan Colombia que se aplique en Honduras y los asesinan, los mandan a liquidar, hacen limpieza social. Ese es el deterioro moral de esta sociedad que solo se puede, yo insisto en la solución, solo se puede lograr con un sistema democrático, con un sistema en que las fuerzas de la correlación de fuerzas se sienten en la misma proporción para buscar soluciones. No es que usted tenga todo el poder y me aplastre, no, es que tengamos condiciones iguales para sentarnos y buscar soluciones para el país. Estaba aquí una delegación de demócratas de los Estados Unidos. Sí. ¿Qué diría, qué pediría usted a la corrupción? Ellos vinieron a hablar de lo que está de moda contra la corrupción. Aquí el problema es la corrupción. No hablan del modelo, no hablan del sistema, no hablan del imperialismo, no hablan del sometimiento del sistema económico, no hablan de la desigualdad que produce el sistema capitalista, sino que dice, hay que meter presos a los corruptos. Está bien, hay que meterlos a todos presos, pero el día siguiente, que ponen los honestos, a los seis meses son más corruptos que los que se fueron. Entonces quiere decir que el sistema genera corrupción. Es estructural. Es estructural. ¿Qué pueden hacer? ¿Qué puede hacer la comunidad internacional ahora para apoyar? Respetarnos. Gracias a lot por ver. Appreciate it. But do us one more solemn favor. Hit the subscribe button below. You know you want to. Stay up on the videos.